Soy un shaman, el vínculo que une este mundo con el más allá. El shaman... es cuando un alma se posesiona de él y hace que sus movimientos, sus técnicas y todo lo demás sean reproducidas en su propio cuerpo. ¡Qué maravilla! Ha comenzado la batalla entre dos shamanes. ¡Que comience el desafío!